Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy vamos a hablar de los productos de skin care que he terminado en los últimos dos, tres meses. Algunos los volvería a comprar, les voy a decir cuáles, y otros tengo sustitutos que me parecen mejor opción. Entonces, les voy a dar toda esa información ahora mismo. ¡Empezamos! Yo tengo un calor porque hace un calor terrible. En septiembre ha hecho más calor que en agosto. Aquí en Santo Domingo. Entonces, no sé dónde subir el cabello más arriba porque no puedo sentir el cabello tocándome el cuello. Estoy muerta de calor. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a grabar este video y vamos a olvidarnos de que esto parece el infierno. Vamos a empezar con unos productos que yo creo que van a ver en todos los videos terminados que yo haga, sobre todo si hablo de skin care, y se trata de estas cremitas de aquí. Estas son las cremitas de HC, la Real Eye Cream for Face 10 Revolution. Esto, pues yo me gasté estos tres, y luego pues empecé el cuarto, y ya lo volví a encargar en Amazon. Yo lo compré esto en Amazon en 6 de 4, y como ya empecé el cuarto, pues ya lo fui pidiendo para no quedarme sin. Y nada, tengo un vendedor de Amazon que es donde siempre compro, y les voy a dejar el link debajo, que es para mí de fiar 100%. He recibido cuatro paquetes ya de cuatro, y nunca he tenido ningún problema. Viene perfectamente sellado y todo. O sea que ese vendedor para mí es recomendable, y les dejo el link directo a ese vendedor de Amazon en la caja de descripción. Pero para mí esta crema, que como su nombre lo dice, es una crema para el contorno de ojos que se puede utilizar en toda la cara, lo pueden utilizar donde quieran. Contorno de ojos, cara, cuello, y también en el escote, que es lo que yo hago en muchas ocasiones. A veces, si estoy probando una crema hidratante para toda la cara, pues solamente lo uso en el contorno de ojos, pero pueden utilizarlo en cualquier parte, porque su nombre lo dice, crema para el contorno de ojos que se puede utilizar en la cara. Y yo añadí el cuello y también el escote, porque es eso, una crema potente anti edad, que está súper bien de precio, da muy buenos resultados, y ustedes me han dado muchísimo feedback diciéndome que la han comprado por mí. Y la verdad es que yo cada vez estoy más segura de recomendar esta crema, porque he recibido miles de comentarios sobre la eficacia y lo mucho que les gusta a ustedes esta crema. Así que, sin ninguna duda, puedo recomendar esto con los ojos cerrados. Otra crema para el contorno de ojos, porque sí, a pesar de gastar esas, pero como esa la uso en todas partes, lo gasto más rápido, pero esta yo me puse la meta de gastarla. Y lo que hice fue con esta, es que la usé por las mañanas. Esta es la cremita de Cera Baby, que se llama Eye Repair Cream. Y esta es una cremita para el contorno de ojos, que es hidratante, contiene ceramidas. Me parece que también contiene niacinamida, lo voy a confirmar. Pero bueno, que esta para mí es una crema para el contorno de ojos básica, que te va a hidratar la piel y a mantenerla, digamos, en buen estado. Esta cremita funciona muy bien para las que se maquillan todos los días por la mañana y quieren una crema que no les va a interferir con el maquillaje que se vayan a poner en esta zona de aquí. Pero sí hay que poner crema hidratante antes de poner corrector, porque eso puede hacer la diferencia de que el corrector se vea más suave, mejor difuminado. Si pones el corrector directo sobre piel seca, que no está en óptimo estado, pues eso, el corrector lo que va a hacer es magnificar esa forma en la que se ve el contorno de ojos. Y si la hidratas bien en esa zona, pues se va a ver mejor. Con esta cremita, que es como les dije, una crema para mí bastante sencilla y básica, que te va a dar hidratación. En esta zona de aquí, ¿qué necesitas? Hidratación. Si estás en una rutina anti-edad y tienes muchos problemas en el contorno de ojos o sufres de ojeras crónicas y todo ese tipo de cosas, esto se te puede quedar corto. Pero si lo único que buscas es hidratación, esto puede ser una opción para ti que va a funcionar muy bien debajo del maquillaje. Y esto yo lo disfruté, no tiene ningún tipo de fragancia, como los productos de CeraVe, tiene sus ceramidas y todo eso. Entonces, ¿para quién es? Para eso. Personas que buscan algo que simplemente les aporte hidratación. Luego, otro favorito de viejo favorito de tiempo es esto de aquí, que es de Paula's Choice y este es el Skin Perfecting 25% HA, 2% HA, BHA. Esfoliating Peel. Este es un peeling que es para esfoliar la piel una vez a la semana o pueden usarlo cada 15 días. Yo en verano ahora lo he usado cada 15 días. Este es el segundo frasco de esto que gasto. Me encanta. Es una mascarilla que te la pones, la dejas actuar durante 10 minutos, la retiras y ya luego sigues con tu rutina regular. Me encanta porque es un esfoliante potente, capaz de hacer lo que tiene que hacer por tu piel en una sola, digamos, una sola vez, usándolo una sola vez a la semana. Y es, a pesar de ser tan fuerte, es bastante tolerable. Está formulado con ingredientes que van a ayudar a compensar, digamos, lo fuerte que puede ser esta carga de 25% de HA. Para mí, en mi caso, no es irritante y yo creo que es un producto de un porcentaje alto para esfoliar, que es bastante seguro y que puede ser bastante tolerable. Entonces, esto siempre, siempre, siempre va a estar ahí en mi rotación. Yo voy probando cosas nuevas, pero esto a mí me encanta. Y yo tengo un código con Paula's Choice. Si les interesa, es un 15% de descuento. Lo voy a dejar el código debajo en la página de Paula's Choice por si quieren probar este producto, que para mí está 100% recomendado para esfoliar la piel una vez a la semana. Luego, terminé también esta cremita de aquí de Lancome, que esta es de la línea Hydra Zen y esta es la Anti-Stress Glow Liquid Moisturizer. Esta es una cremita que es 100% líquida y voy a ver si le puedo sacar algo. Voy a ver, bueno, sí, aquí sale algo. Es una cremita que es 100% líquida, que la piel la absorbe enseguida y en verano es muy agradable de aplicar, de esparcir, de tener en la cara, incluso de combinar con protectores solares. Se funde bastante bien, bastante rápido. Tiene un aroma bastante fresco. Yo lo disfruté muchísimo y me parece una buena hidratante para pieles mixtas, para pieles grasas, para personas que no les gusta la textura de crema. Esto es muchísimo más líquido que una crema normal. Y también podría ser una buena adición para una persona joven, que lo único que usa es quizá una crema hidratante y aparte un protector solar. Porque esto contiene antioxidantes, sí, luego con el protector solar, pues pueden tener ahí lo necesario, básico para una rutina de día. Entonces, esta lo disfruté muchísimo. No la voy a volver a comprar porque tengo ya en fila un montón de cremas hidratantes que tengo que probar, pero sí la voy a recomendar. Luego, acabé dos productos de la marca coreana Sioris. Por un lado, acabé el limpiador, que es el Day by Day Cleansing Gel. Este me encantó. Lo tenía en la ducha. Es un limpiador gentil que tiene un olor así bastante fresco, energizante como a cítricos. Y yo lo disfrutaba mucho usándolo, sobre todo por las mañanas en la ducha de la mañana. Me parece muy agradable y este definitivamente lo volvería a comprar. Y luego, por otro lado, tenemos esto que era un mist y este es el Time is Running Out Mist. Este contiene aceite de macadamia y de jojoba y también contiene algunos extractos de cítricos que es lo que me hacen decir no lo volvería a comprar porque cuando lo rociaba en mis días en los que tenía algo de alergia, me picaba un poco en los ojos. Entonces tenía que rociarlo y pasar con algo en la parte de los ojos para retirarlo porque si se entraba en mis ojos me podía causar un poco de irritación. No todos los días y no siempre, pero sí en esos días de alergias que me picaban los ojos y todo eso, no podía usar este producto. Y este es un mist que es bifásico y tiene una parte que era líquido y otra parte que es como lo que es el aceite, que es un aceite que no dejaba la cara grasa ni tampoco dejaba el rastro de aceite ahí porque realmente al mezclarlo bien el aceite se difuminaba bastante. Y yo este lo voy a sustituir por este otro que es ese mismo concepto de aquí. Este es de la marca de Alba que también es una marca coreana y este es el First Spray Serum. Este también tiene ese mismo concepto, solo que este tiene, no tiene digamos más bien, el factor cítrico que tiene este que es lo que me hacía la reacción en los ojos. Este no tiene eso. Este al contrario de este que tiene macadamia y jojoba oil, este contiene aceite de aguacate y también de semilla de girasol, pero además contiene niacinamida, es un spray mist serum que contiene antioxidantes y eso va muy bien para rociarlo en la piel a lo largo del día o también como una especie de tónico serum antes de aplicar algún serum más denso, pues puedes aplicarlo en la rutina de la mañana sobre todo con la carga de antioxidantes de esto, pues te da una capa de protección y a mí me gusta más en ese sentido de que no tiene ese aspecto cítrico. Entonces este, la bruma es súper fina, igual más o menos que la de Sioris y esto se puede aplicar incluso encima del maquillaje y no va a interferir con el maquillaje, no lo va a mover, no va a dañarlo, se puede rociar si están en un sitio con aire acondicionado y sienten que la piel está un poco reseca, si están en un sitio con calefacción y también sienten que necesitan hidratación, pues estas son brumas perfectas para rociar y este de Alba a mí pues también me encanta y por eso lo voy a sustituir por este. Si tuviera que volver a comprar una bruma, elegiría esta antes que esta, pero ya les dije por qué, por un tema muy concreto. Esta tiene un olor rico, cítrico y tal que a mí me gustaba mucho, lo disfrutaba, pero lo de las alergias, para los que somos alérgicos tenemos que tener mucho cuidado con eso de los sprays, olores y todo para llevar la fiesta en paz. Luego terminé este serum de aquí que ha sido mi serum de las mañanas durante todo el tiempo que lo estuve utilizando, lo usé todos los días por la mañana, este es el de Nioh, el Copper Amino Isolate Serum 3, que a mí me dio unos resultados bastante buenos, pero yo le tengo un uso específico a este serum. Es un serum que no es económico, es un serum que tiene un precio más elevado y cuando me preguntan, ¿vale la pena invertir en este serum? Yo les voy a decir para quién yo creo que vale la pena, 100%. Para las personas que necesitan reparar de alguna forma su piel y al mismo quieren tratar los signos del envejecimiento, este sería una muy buena opción para ustedes. Este serum es reparador y su función anti-aging viene de ese defecto de vamos a reparar la piel, hacer que la piel esté más fuerte y por ende vamos a trabajar el tema de la edad desde ese ángulo. Entonces, por eso este serum, si tienen problemas de piel y necesitan repararlos, esto pues les puede ayudar con la reparación de la piel, a llevar la piel a un óptimo estado y al mismo tiempo les va a dar beneficios anti-edad. Entonces, ese tipo de personas específico, yo diría que para una persona como yo que no tengo problemas con la piel, no sería un serum que para mí sería un imprescindible o un must have. Yo empecé este serum cuando sí tengo un problema puntual con mi piel y fue una alergia que me causó un producto, una reacción que me dejó una textura en la piel. Empecé a usar ese producto en el momento justo y a la semana de usarlo, mi piel había vuelto a su estado original que es el que ustedes ven ahora. Y este serum me dio esa reparación que mi piel necesitaba en ese momento y también me seguía dando aparte mis beneficios anti-edad que yo necesito sí o sí. Ahora mismo que mi piel ya está recuperada, pues no siento que este sea el serum para mí. Yo preferiría un serum de retinol que me ayude con el tema de las manchas y con el tema anti-edad desde ese otro ángulo, pero si lo que quieren es reparar la piel, llevarla a un estado óptimo y al mismo tiempo combatir los signos de la edad, esta sí sería una muy buena recomendación que les puede dar muy buenos resultados. Hay dos tamaños, uno que es este que es el grande, es el de 30 ml, hay otro más pequeño y los precios pues son altos de los dos, pero vale la pena si de verdad necesitan recuperar su piel. Entonces este para mí fue un hit que no lo voy a volver a comprar por las razones que les dije, pero que sí voy a recomendar. Y junto con este serum por las mañanas yo utilizaba este de aquí, que este es un travel size del serum de Cesderma, el Cevit 5. Este también ya lo terminé, pero tengo otro en base que es el tamaño normal como este, de este, que lo tengo ahí para empezar a utilizarlo. Lo que pasa es que voy a meter en el medio otra cosa que tengo que probar, pero este serum a mí me gustó mucho y me vino perfecto para combinar con este serum de aquí porque este serum de Peptidos de Cobre no combina con vitamina C pura. Como esto no contiene vitamina C pura, lo que tiene es derivados, cinco en concreto, derivados de la vitamina C, pues podía combinarlos y lo que hacía es poner este, que voy a ver si saco un poquito, este de aquí, que es un serum, como pueden ver, 100% líquido y es en un tono azul, que eso no se traduce para nada en la piel, obviamente, pero este es 100% líquido y luego este otro, que voy a intentar sacar algo, este otro, ahí hay una micro muestra, que es más textura de serum, pues entonces este lo ponía encima del otro, una vez estaba, ya se había absorbido en la piel, le daba un minuto, dos minutos y ya está, se absorbe en la piel y luego iba con el otro y ahí tenía mi carga de antioxidantes que me gusta tener siempre en las rutinas de la mañana para combinar los antioxidantes con la protección solar y la combinación de esos dos productos con mis protectores solares, ninguno me causó de estos grumos ni nada por el estilo, o sea que, pues no tienen que tener miedo con eso porque yo uso un protector solar diferente cada día, o sea que lo probé con varios protectores solares y ninguno tuve ese problema. Y lo último que les voy a mostrar es esto de aquí, que le queda un fondito y lo voy a gastar esta noche, me parece, y este es un aceite que es de la marca Nuxe y este es el aceite prodigioso que es el aceite seco más famoso de la historia porque esto lleva años y años y años y años en el mercado. Nuxe es una marca francesa y esto lo compré en España. Y este aceite es súper conocido, tiene una mezcla de aceites naturales exquisita que es maravillosa, tiene una fragancia que es icónica, incluso ellos venden el perfume que tiene la fragancia del aceite. Yo lo disfruté mucho y este aceite se puede utilizar en el cuerpo, en el cabello, en la cara, donde quieras. Yo le pondría esto una sola pega y es que para mi uso particular, yo lo uso esto cuando acabo de salir de la ducha con la piel mojada todavía, yo rociaba esto en mi piel sobre la piel mojada y luego lo mezclaba el aceite con las gotitas de agua que tenía en mi piel para crear una barrera en mi piel que atrapara la hidratación dentro y tuve un problema con el envase porque es un envase que es de cristal, es un poco pesado y al manipularlo con la mano mojada, pues muchas veces estuve a punto de dejarlo caer y además esta forma cuadrada para mis manos que quizás es el tamaño de mis manos que no es muy grande, es un poco difícil de maniobrar si te lo estás rociando sobre todo en las piernas. Esto tiene otra cosa que si estaba boca abajo no va a rociar. Entonces tengo que tenerlo en esta posición y para rociarlo en las piernas me causaba un poco de problema, nada del otro mundo, pero sí prefiero otro tipo de empaques para el uso que yo le doy que es ese manipular la botella con las manos mojadas. También si te lo echas en la mano y luego la vas a tomar pues se vuelve muy resbaladizo porque tienes el aceite en las manos y todo, pero la botella es icónica, o sea todo el mundo reconoce esta botella de Nuxi, yo sé que eso no lo van a cambiar, entonces básicamente o lo tomas o lo dejas porque esto no va a cambiar, pero vale la pena lo que viene dentro y el incógnito de estar con el miedo de que esto se te va a caer en cualquier momento, sí, para mí vale la pena 100%, compraría de nuevo, sí, 100%, este aceite además tiene un precio que es razonable porque los aceites son los ingredientes de los más caros que hay en skin care porque sobre todo depende de qué sea el aceite y cómo se extraiga, pues es un ingrediente que es bastante caro, entonces está justificado el precio yo creo vale la pena y hay diferencias entre echarte un aceite natural y un aceite mineral o una mezcla incluso, hay muchísima diferencia, yo lo noto porque yo además yo lo pongo en todo el cuerpo y para mí pues yo lo detecto enseguida. Voy a cambiar este producto por este otro aceite de aquí que este es de una marca que conocí en Colombia y les comenté, se llama Loto del Sur y este es el aceite de almendra de Amazonas y este aceite viene en un empaque que es plástico y esto es menos, digamos, friendly, depende de cómo se mire con el medio ambiente pero esto es mucho más cómodo en cuanto a tamaño para mí para rociarlo en todo el cuerpo pesa mucho menos y es más práctico entonces yo lo que haría es buscar la forma de rellenar porque para mí este tamaño de botella es perfecto incluso si voy a viajar buscar la forma de comprar refills para rellenar esto no sé si Loto del Sur tiene refills pero si no pues puedo buscar alguna opción de aceite que venga en formato de refills y utilizarlo con esta botellita para rociarlo porque este sí para mí es el tamaño perfecto para tener en la ducha para rociarlo en las piernas en todo el cuerpo y no tengo ese miedo de que se me va a caer de que pesa mucho ni nada por el estilo entonces este aceite es exquisito huele a gloria también a gloria y este me parece que lo voy a disfrutar igual o más que este de Nuxe y de estos productos que les he mostrado les ha causado curiosidad alguno han usado alguno de estos productos me gustaría mucho saber su opinión de estos productos que puede ser muy diferente a la mía y me encantaría leerlo en un comentario debajo nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto les quiero un montón un super beso chao